Cuando Pedro salió Su ventana No sabía Mi amor No sabía Que la luz De esa clara mañana Que era luz De su último día Y las causas Lo fueron cercando Cotidianas Invisibles Y el azar Se le iba Enredando Poderoso Invencible Elelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Cuando Juan regresa a su lecho No sabía, oh alma querida Que en la noche lluviosa y sin techo No esperaba el amor de su vida Y las causas lo fueron cercanas Cotidianas, invisibles Y al azar se les iba enredando Poderoso, invencible Elele, elele, elele Elele, elele, elele Elele, 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 elele Élle, elele, 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 elele sel Música Cuando acabe este verso que canto Yo no sé, yo no sé, madre mía Si me espera la paz o el espanto Si es la hora o si es todavía Y las causas me vienen cercando Cotidianas, invisible Y al azar se me viene enredando Poderoso, invencible Música 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 Música